Zoe tiene parálisis cerebral, cuadriplegia, es lo que ella tiene. Bueno, no tiene movilidad mucho en sus manos, en sus cuatro miembros. Y nada, estamos viendo un tratamiento para tener una mejor calidad de vida para ella. Bueno, ¿el tratamiento que ella le correspondía o lo que ustedes en principio pensaban, o solamente se hacía en China? Sí, el tratamiento de células madres solamente se hacía en China. Y bueno, y ahora por intermedio de otros nenes que padecen lo mismo, nos acercaron a un médico que lo hace acá en La Plata, acá en Argentina. Y bueno, y ahí se nos vinieron todas las esperanzas encima de poder hacerlo para ella. ¿Ustedes estuvieron averiguando, estuvieron siguiendo el caso de esta operación que hubo? Lo estuvimos siguiendo hace más de dos años, venimos viendo, y con muy buenos resultados. Hablamos con muchas mamás y también nos involucramos, entramos en todos lados para averiguar, para que no sea complicado para la nena. Y no es, estamos completamente seguras de lo que vamos a hacer. Estamos completamente seguras. ¿El médico que les dio algún tipo de garantía? El médico, el doctor Celicí, nos dio garantía, no. Si no, todo depende de eso. O sea, él va a hacer lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Para que ella salga todo bien en el trasplante y que a ella le resulte. Y después todo depende de ella. Bueno, acá está la joven mamá. Bueno, me imagino, bueno, tu lucha también, ¿no? Decís que tener una mamá también. Sí, me acompaña mucho. Y sí, es una lucha de todos los días. Es complicado, pero bueno, con amor, fuerza y fe vamos a salir adelante. Bueno, te le despegás tampoco, ¿no? No, en ningún momento. Estamos en esto desde que nació. Bueno, en principio acá la gente de Manuel Alberti, también conmovida por este hecho, se está juntando, va a realizar algunos eventos. Y en este caso se va a hacer uno el domingo próximo, ¿no? Sí, el próximo domingo, el 3 de abril, en la cancha polideportivo 25 de mayo, en la estación de Manuel Alberti, vamos a realizar. Nosotras organizamos este evento con la ayuda de muchísima gente. La verdad, la gente muy solidaria. Y bueno, nada, los esperamos a todos, domingo 3 de abril a las 12 del mediodía, con bandas locales y la principal es Los Ángeles del Rock. Bueno, hay una cuenta, ¿cuánto hay que juntar? Mirá, en principio, el tratamiento nos cuesta 70 mil pesos, en principio. A ella hay que hacer varios implantes y que no sabemos... Es con células madres, ¿no? Es con células madres. Es con células madres y bueno, no sabemos después el costo, más adelante. Y hay gente que se puede hacer algún tipo de donación, ¿hay una cuenta abierta? Sí, tenemos la cuenta, lo que pasa es que en este momento me acuerdo yo número. Ahora te la paso. Y bueno, después tenemos el Face, que es de ella, Sole González o el mío, Carolina Mancilla. Todos por SOE, todos por SOE hay un evento. Y bueno, nada, donaciones, nos pueden llamar, tenemos los números de teléfono, para lo que quieran. ¿Cuánto hace que empezaron ya con esta... tratar de juntarlo? Y hará un mes, un mes y medio que empezamos con todo este tratamiento, con toda esta lucha. Bueno, gente de acción social, se ha acercado, están tratando de conectarse con ellos, ¿hay algún tipo de ayuda de ahí? Sí, hay mucha gente que nos está apoyando y ayudando, pero bueno, nosotros nos enfocalizamos directamente en el trasplante. Claro. Hoy en día. Después vamos a ver. ¿Hay un tiempo determinado para que se tenga que hacer esto o puede esperar? Eh, lo más antes posible es mejor, porque es donde ellos evolucionan más. Mientras más chiquitos sean, mucho mejor es el avance que van a tener. Se pueden adaptar, digamos, a las celdas. Sí, exactamente. Bueno, SOE es re simpática, se está riendo todo el momento, es increíble. La fuerza de voluntad, las ganas que tiene de vivir, increíble. Se compra todo, ¿no? Sí, no sabés, a ella le encanta ser el centro de atracción, le encanta que la estén mirando, así que, bueno, es muy simpática ella, es muy simpática. Bueno, vamos a repetir entonces la dirección a aquella persona, algún teléfono que se quieran conectar además del Facebook. Bueno, mi dirección es Ana Sagasti 722, Emanuel Alberti, mi número es 011 15 65 70 74 48, y bueno, yo soy Camila. Los esperamos a todos, los esperamos a todos, el día domingo, el día domingo, en el Club 25 de Mayo de Emanuel Alberti, por supuesto van a estar nuestras cámaras también, para ver todo lo que se pueda juntar para mejorarle la calidad de vida a SOE, que realmente tiene unas ganas impresionantes, esta lucha, y estas mamá y abuela, bueno, que la van a pelear hasta donde sea. Hasta el final.